Amigos, ¿ya me están apoyando como creador de contenido en Fortnite? ¿Ah no? Pues ¿qué están esperando? Quiero ver que si lo hacen estarán participando en la rifa de un automóvil. Nah, mentira, pero estaría increíble, ¿no lo creen? Pero eso sí, te estarías ganando el cielo si llegaras a hacer esto. Bueno amigo, en este video estarás encontrando la filtración del futuro mapa de Fortnite. Además de un video donde podrán ver los huevos de dragón que ya se encuentran en el multijugador. Y no solo eso, sino también las filtraciones de la llegada de un dragón y el evento de Año Nuevo. Así que quédate en este video que estará lleno de puras sorpresas. Hey tú, si tú, ¿ya te fuiste por las palomitas? Si no lo has hecho, ponle pausa y ve por ellas. ¿Qué? ¿Ya lo hiciste? Espero que así sea, ya que esto estará muy bueno. Ok amigo, empecemos con todo lo relacionado con lo del dragón. Para comenzar, ustedes saben que en esta séptima temporada, Epic Games se ha encargado de meter en el juego muchas cosas relacionadas con la época medieval. Y no solo de nieve, como por ejemplo los castillos y la espada. Que claramente hace referencia a Excalibur, que se supone que es una espada que se encuentra enterrada en el suelo. Y solo un humano digno de poseerla podría sacarla para así vencer a dragones. Entonces, hasta este momento en el juego sabemos de la existencia de un castillo y la espada. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Efectivamente, un dragón. Pues resulta que no debemos de esperar mucho tiempo para poder verlo. Ya que en la actualización anterior del juego, se encontraron códigos que hacían mención a huevos de dragón. Y no solo eso, sino que también imágenes que hacen juego con el código. Y se preguntarán, ¿qué cómo sabemos que esta imagen es un huevo de dragón? Bueno, pues resulta que hay otra imagen donde se puede ver que hay dentro del huevo. La cual es la siguiente. ¿Qué acaso esto no es suficiente para convencerte, amigo? Bueno, pues para que me termines de creer, también se filtró un audio de un dragón en el castillo. Dicho audio, se los pondré a continuación. Como ven, amigos, toda la información filtrada respecto a los dragones. No se espanten, no se espanten, que todo lo que acabo de mencionar aún no lo es todo. Aún falta una cosa. Como saben, desde que empezó la temporada 7, el castillo nuevo se ha ido descongelando poco a poco, mostrando nuevas zonas, ¿verdad? Pues resulta que nuevamente existe un glitch que nos permite entrar a las zonas que aún están ocultas bajo la nieve del castillo. Y en estas zonas, nosotros podemos estar viendo los huevos de dragón en diferentes cuartos del castillo. Y efectivamente, coincide exactamente con las imágenes y códigos que les acabé de mostrar. ¿Esto qué nos quiere decir? Que seguramente en la siguiente actualización del mapa, nos muestran estos huevos de dragón. Y finalmente, a la siguiente actualización, o en los peores de los casos, podríamos estar viendo algún tipo de dragón en la octava temporada, pero de que vamos a estar viendo un dragón, lo vamos a estar viendo. Eso es completamente seguro, amigo. Bueno, con todo esto, ya estaríamos acabando con la parte de los dragones, iremos paso al futuro mapa de Navidad, y qué relación tendría con el futuro evento de Año Nuevo. Para comenzar, se encontró en el juego una supuesta imagen donde nosotros podríamos ver el mapa de Fortnite completamente lleno de nieve. Y dicha imagen es la siguiente. Aún no se sabe con exactitud cuándo es que todo esto sucederá. Algunas personas están diciendo que esto llegará a suceder con la llegada de Navidad, o sea, entre el 24 o 25 de Diciembre. Pero otros también están diciendo que llegará el 31 de Diciembre, o el 1 de Enero, con la llegada del evento de Año Nuevo. ¿Por qué digo que con la llegada del evento de Año Nuevo? Bueno, pues resulta que dentro del código del juego, se encontraron muchos nombres de Año Nuevo. Pero cuando digo muchos, créanme que son bastante. Unos códigos tienen el nombre de Fireworks, o sea, Fuegos Artificiales, y otras de Bola de Disco. Y no solo eso, amigo. Sino que también logramos ver imágenes que implementaron. Una, donde podemos ver escrito el año 2019 con colores. Otra, que al parecer serán Fuegos Artificiales para celebrar la llegada de este Año Nuevo. Lo cual coincide con los códigos del juego. Y finalmente, tendríamos una imagen de la Bola de Disco, y más códigos con su nombre. Y es que al parecer, esta bola será únicamente activada con la llegada de este evento de Año Nuevo. Para que veas que siempre te traigo la información más completa y de una calidad perfecta, también te mostraré un video donde escuchamos cuál será el audio de la Bola de Disco. Dicho audio es el siguiente. Fuegos Artificiales para celebrar la llegada de la Bola de Disco. Bueno amigos, toda esta sería la información filtrada con respecto al nuevo evento que se vendrá del Año Nuevo en Fortnite. Personalmente, yo creo que en cuanto a la imagen del mapa cubierto de nieve, lo harán entre el 24 y 25 de diciembre, para que coincida con la Navidad, y ya estaría todo perfecto para el futuro evento. Claro, esta es únicamente mi opinión, y puede que tú tengas una completamente distinta. Así que por esto mismo, me gustaría que me dijeras qué es lo que piensas aquí abajo en la caja de comentarios, de forma respetuosa, cómo es debido, y yo ya te estaría respondiendo, porque ya saben, que yo siempre trato de responder la mayor cantidad de comentarios posible con muchísimo gusto. Bueno, dicho todo esto, demos paso a los saludos a las personas que hicieron de forma adecuada la dinámica del video anterior. Y déjenos decirles que son muchos menos de lo usual, ya que esta vez sí fue un poco más complicado de lo normal. Pero bueno, dicho esto, demos paso a los saludos. Un gran saludo para Osvaldo Montes, Alex Nava, GamerPlay, menos Baez, Andrés Jaramillo, otro gran saludo para Felipe Emanuel, Lorena Lupi, Flyness, La Polilla, Barney el Fornosaurio, este nombre es bastante curioso. Bueno, continuamos con IndieGamer255, Jonathan Castro, Plantas vs Zombies y más con Jorge, LadyVa03, GameRex090, para Jonas Ocampo, y finalmente el último saludo sería para Osvaldo Montes. De nuevo, un gran gran saludo a las personas que están apareciendo en estos mismos momentos en pantalla, ya que hicieron la dinámica del video anterior de una forma correcta. Ahora amigo, ¿tú también quieres ser saludado en el próximo video? Bueno, pues resulta que en cada video hago una dinámica diferente, y si eres de las primeras 20 personas en resolverlo de forma correcta y dar la respuesta en la caja de comentarios, te estarías ganando un gran saludo para el próximo video. La dinámica de este video será una pregunta súper sencilla. Dicha pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la fecha exacta en la cual fue creado mi canal? ¿Verdad que es muy sencilla? Te repito, únicamente deberías de ser de las primeras 20 personas y responderla de forma correcta en la caja de comentarios, y ya te estarías ganando un saludo en el próximo video, amigo. Bueno, ahora sí, ya he hecho el video, ya he explicado la dinámica, espero que este video haya sido de tu agrado, y sobre todo que hayas invertido correctamente tu tiempo en el canal, ya que esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias amigos por estar aquí conmigo, disfrutando del video, invirtiendo tiempo en el canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides que por cada like que dejes es un pecado menos a tu lista. ¡Suscríbete al canal!